¿Y? No, no, no contesta, no. Este es el único que hay que usar, ¿eh? El fijo, ¿eh? Sí, sí, el fijo. Sí, sí, tranquilo. Sí, gracias. Me parece que lo mejor es quedarnos quietos y no seguir buscándonos. Después de la que armó en tu casa, lo más probable es que desaparezca Oscar. Esperemos que Marco consiga algo, ¿bien? ¿Estás tranquilo? ¿A mí? Sí, estoy tranquilo, sí, 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 estoy tranquilo. Hola. ¿Qué tal? Hola, buen día. Discúlpame, ¿no sabés si el doctor Guillermo Graciani vive acá en el 3455? ¿El abogado? Sí, que tiene una mujer con un chico de unos 20 años. Sí, 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 es aquella, esa casa es. Gracias, ¿eh? Nada, nada, buen día. Acaba de llegar todo, ¿eh? Escuchame, chequea bien todo, porque a veces en la riqueza es el pelotudo y me manda cualquier mierda. El usado me lo quedo yo. Sí. Pero luego que te pido que por favor, este, hacé lo posible para que podamos volver al estudio, porque esto de estar laburando en bares me rompe las pelotas. En eso estoy, en eso estoy. Chau, chau. ¿Qué es todo? Mesas, sillas, parrilla, ¿todo? No, todo, sí, todo es todo, Guillermo. Ya está, ya fue, Oscar, ya sos, es lo que pasa siempre. ¿Qué celular estás usando? Uno de pago, quedate tranquilo. Hola, Renón. ¿Qué querés que haga? Buscar a Oscar, lo que hay que hacer. ¿Gaby está con vos? Sí, sí, pero escuchame una cosa, Guillermo. A mí me parece, el suegro de Pedro no había dicho algo sobre que nosotros defendíamos a los barras. Sí, es cierto, sí. Y bueno, ese es el dato menos podrido que tenemos. Hay que agarrarse de Pedro y que el suegro nos lleve al tipo que nos cabrió. Yo, mientras tanto, voy a seguir con Gaby, que tengo algunos lugares... ¿Por qué tenés que ir vos? ¿Vos creés que yo quiero hablar con tu viejo? ¿Sabés qué? Necesito que me dé el nombre de esa persona que le dijo que estamos trabajando para los barras. Pregunta poco, ¿eh? No hables mucho. Mi papá es una persona muy reservada. ¿Qué? Que mi papá es muy reservado, no le va a decir nada a él. No le dice nada a nadie. Solo hablas y le pregunto yo. ¿Qué pasó? ¿Era hoy tu casamiento y me olvidé? No, extrañaba un poco de aire puro, nada más. ¿Qué pasó? El otro día me preguntaste si defendíamos barra bravas. Estoy entrenado, Pedro. No, de verdad. Necesito saber. Bueno, olvídate de ese tema. Ya hay gente trabajando en eso. ¿Qué gente? Bueno, ya se van a entrenar solos. Estoy entrenando. Lo que sea es algo grave. Hay que llamar, buscar y encontrar a esos caries. Es el único que nos puede ayudar a desarmar las escuchas. Mi suegro no me dio bola. No va a hablar porque está metido en esto. Seguro. La retuta madre que te parió, Oscar. ¿Sos boludo vos? ¿Por qué no me buscas? ¿Por qué no me llamás? ¿Querés hacer un negocio conmigo? Llámame. ¿Qué tipo de negocio puedo hacer yo con vos si no me llamás? Llámame, por favor. ¿Sí? Hola, Guille. Soy yo. Venite rápido para el estudio. Por favor. ¿Qué pasa, Cuca? Es urgente. Uf. ¿Pero qué te pasa? ¿Con quién estás? Soy John, eh. Estoy acá, esperándote. ¿Pero qué haces ahí la puta que te parió? ¿Qué estás haciendo ahí? Vení que la mano te ha besado. No entiendo por qué me haces esto, la verdad. Te estoy llamando, te dejo mensajes todo el día, no respondés. ¿La verdad? Aparece ya. Porque si no, voy a tocar la puerta de tu casa. Voy a hacer que se fudra todo. Estás avisando. Ahí viene. ¿Está bien, tía? Sí. Toma. Pero... Quiero que te vayas, quiero que te vayas. Ándate. ¿Vas a estar bien? Tómate un taxi. Cuidate. Ándate a tu casa. Cuidado. La señora que trabaja con vos, pobrecita, se asustó. Está bien, no, yo no te tengo miedo, no te tengo miedo. ¿Quién sos? ¿Qué querés? ¿Sí? Hola. Sí, no sé si te acordás de mí. Yo estaba el otro día en el estudio de tu marido cuando le festejaron el cumpleaños. Ah, sí, sí, sí. Claro que me acuerdo, sí. No, mira, Guillermo no está. Salió a trabajar temprano hoy. ¿Pero vos sabías que él vivía acá? Sí, lo que pasa es que yo no lo estoy buscando a él, te estaba buscando a vos. ¿Podré pasar un segundito? Quería que hablemos. ¿Vos dirás? Mirá, yo quería hablar con vos. Yo quería que sepas quién soy realmente. Yo no... ¿Te escucho así y habla? Yo no, no soy cliente de Guillermo. ¿Querés tomar un té? No, 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 estoy bien así. Yo lo que quiero es hablar con vos un segundo. Pero sí, pero con la boca seca, qué desagradable. Como que las palabras se te quedan trabadas ahí, ¿eh? No, es que... ¿Cómo era tu nombre? Se me olvidó. ¿Me dijiste? Maximiliano. Maximiliano. Mira, ¿sabés qué? Yo sí voy a tomar un té. ¿Y... ¿Quién me pinchó el teléfono? Decímelo, por favor. No tiene sentido que te lo guardes. Decímelo, por favor. ¿Para qué te lo guardás? ¿Para qué? Yo... Estoy caliente. ¿Eh? No, déjame de joder. A ver, déjame de joder, por favor. Yo casi te convenzo. ¿De qué? Dejá de dar vueltas. Dejame de hinchar las pelotas. Discúlpeme, por favor, señora. Dejáte de hinchar las pelotas. Te pido, por favor, me tenés loco. Decime directamente y te agradezco enormemente que hayas venido acá. Pero dejá de joder. Tu gente no sabe qué hacer con vos, querido. Terminá con esto. Por favor, te lo digo. Terminá con esto. Yo... Yo... Lo termino. Mira, tranquilo. Estoy... Mira, estoy muy tranquilo. Decime, por favor, quién me alambró. Quién me pinchó los teléfonos. Decímelo y yo me tranquilizo. Todo el día tengo. Tengo todo el día de hoy, todo el día de mañana. Así que imagínate vos cómo va a terminar esto. Eso... Sí. Es lo que vos te crees. Ajá. Yo, cuando era pibito, mi hermano jugaba el fútbol de delantero. Pero él tenía cuerpo arquero. Era alto... Y espigado. Como delantero, era del montón. Pero como arquero... Yo después... A mi hermano lo convencí. Después... Mi hermano volvió. Tu hermano volvió también. Vos tenés que tomar un vaso con agua. Guardá. Guardá. Seca nada. Llévame. Llévame con mi hermano. Llévame con mi hermano. Llévame con mi hermano. Yo no te conozco, Luz Pero pareces una buena mujer Sí, lo soy ¿No te mereces que te engañen? Claro que no Tu marido A ver Bueno, Guillermo y yo nos acostamos Varias veces en Rosario Si no me crees, yo... Yo traje pruebas Tengo fechas comprobadas Antes de gastos que hicimos juntos Hay llamados del celular de él al mío Yo no estoy tú mintiendo ¿Cuánto hace que lo conocés a Guillermo? No, no, no sé, poco Ah Seguí Guillermo no se portó bien conmigo No me tuvo en cuenta No sé, se burló y... No sé, me parece que... Que todos merecemos que nos traten como personas Absolutamente, Maximiliano ¿Sabés por qué te pregunté cuánto hacía que lo conocías a Guillermo? Porque yo lo conozco hace 23 años No, para 24 ya Sí, es mucho, es mucho Guillermo... Me sigue escribiendo mensajes de texto Ah, sí, como que te quiere Bueno, bueno, mira, 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 mira Yo ya sé cómo son las cosas, ¿eh? Pero acá me planto Mirá Yo no tengo por qué soportar Salvo que seas... Un loco y no me parece Que por una aventura de Guillermo Me vengan aquí a mi casa No, no es una aventura esto, no, no Vos me estás pidiendo algo y yo no me doy cuenta Porque si viniste aquí a molestar Tendrás una razón muy valedera, ¿crees? No parece que seas un simple despechado Que no quiere nada a cambio, ¿no? Tengo la razón valedera Tenés que saberlo Vos no me vas a decir a mí lo que tengo que saber O dejar de saber Por favor, ubicate, ¿eh? ¿Cuánto? Guillermo es un caballero Es una lástima que no lo hayas podido comprobar Cuando te acostaste con él Pero no se te ocurra volver nunca más por esta casa ¿Estamos? No te ocupes de mí Ocúpate de vos Tomá Tomá, toma esto Tómalo como una recompensa por lo mal que lo estás pasando Bueno Vamos Saliendo Vamos, anda Adiós Hola, mi amor Hola Está mi papá en el living ¿Qué has acá? Me dijo que tienes que terminar una charla con vos ¿Puede ser? Bien ¿Voy con vos? No, no, no hace falta Déjame ver ¿Seguro? Sí Nunca más me vuelvas a preguntar algo así en público Bien Ahora estamos solos ¿Puedes hablar? Me encontró a tu amigo ese El barrabraba, el delincuente No es mi amigo Se tiroteó con la policía hoy temprano No sé quién carajo es en esta historia No lo sé Vos querías hacer carrera, ¿no? Sí ¿Querías hacer carrera? Sí Bueno ¿Qué mierda estás haciendo en el aguantadero con ese idiota? ¿Qué carajo estás haciendo? Yo te doy todo Te digo que te pongo todo a disposición Hago todo lo que quieras A ver, ¿qué necesitas? Que te saques esos tipos en diez minutos Te los saco No hay ningún problema Solo tenés que pedírmelo Nada más Ahí está, ahí está ¿Y vos qué me vas a pedir a mí? ¿Eh? Porque vos lo primero que me enseñaste fue que no hay nada gratis en este mundo ¿No te acordás? Escucha bien lo que te voy a decir La petrolera quiere que vuelvas a trabajar con ellos ¿En serio? Buenísimo Pero ¿sabes qué? En esta paso Estoy muy bien donde estoy Y ¿sabes qué? Te pido por favor No me lo vuelvas a repetir Le vas a terminar cagando la vida a mi hija Yo hago lo que quiero que a mí la tarde Ah, se calentó de verdad tu vieja Qué desastre, por Dios Qué desastre No pasa nada, mi amor Sí pasa Sí pasa Primero te llevas a casa Entran esos tipos Ahora Vado a tu departamento Vas encima todo de tu viejo Una vergüenza, una bronca Qué vergüenza, estás loco Yo soy tu mujer ¿Por qué no me pones en ese lugar de una vez por todas, mi amor? Mírame Yo no soy una nena que tienes que tener contenta, ¿sabes? Te banco en todo Si ahora es esto, te banco en esto Si mañana es otra cosa, te voy a bancar en otra cosa, mi amor En todo Gracias Gracias Si me decís el nombre del barra brava Voy y lo mato con mis manos Linda Yo se alejí hace rato entre mi papá y vos, mi amor Y te amo para siempre Te banco en todo para siempre Te amo Te amo, ¿sabes? Beto Escuchame Olvidate Olvidate Oscar Ya está Oscar, olvidatelo Está terminado ese asunto Sí, me enteré ahí Se agarraron con la policía Ayeron varios Se fueron al lugar ese que yo te dije ¿Vos viste a los tipos? Estuviste ahí ¿Y los viste? Sí, se fueron con ellos ¿Vos me estás hablando del estudio? ¿Del teléfono? Sí Tenés razón, tenés razón ¿Querés que vayas para allá y hablamos en persona? ¿Qué dices? Está perfecto Venite para acá, sí Beto Espera No vengas No, no vengas Escuchame bien ¿Vos los viste a los tipos? A los barrabrabas los viste Decime el nombre y el apellido De los tipos que viste ¿Vos querés que te digan nombres? Decímelo por teléfono Confía en mí Nombre y apellido Ya, decímelo, ya No, sí, sí, estaba el gordito ese que siempre anda con Oscar Estaba el hormiga, estaba Jorjito Otro que no conozco Quedaron todos ahí arriba Perfecto con eso Perfecto Mirá Andá y decíles Que los vamos a representar ¿Qué? Son muchísimos pleitos los que tienen Nos conviene, tienen mucha plata Es un negocio redondo Haceme caso Ajá Así te decís Que Guillermo Gracini los va a representar Que quiere tener hoy una reunión Hoy a la noche A las 21 horas En el estudio Que los voy a atender personalmente Y que los vamos a representar ¿Por qué estás hablando en serio? Hácelo ya Confía en mí No entiendo ¿Ya se arregló el tema de las escuchas? No, no Todavía no Pero falta poco ¿Necesitas ayuda? Porque yo puedo ir para allá No, no No te lo agradezco, no Tengo que estar solo en esto, no Igual me dejas preocupado ¿Te puedo llamar más tarde? ¿Eh? ¿Vos te vas a quedar en el estudio? Después te llamo Después te llamo Uf Mirá que sos puntual, Miguel Ah, tenemos un problema Porque yo no tengo comida para todos Así que decirle que se vayan Que se vayan Vayan Ven, Miguel Como te gusta a vos Bien cocido Alguien en el pan Ay Séntate ¿Qué es todo esto? Compré cabalme Iba a comprar Malbec ¿Qué? Todo el mundo compra Malbec ahora Pero yo compré cabalme Malbec se compra, ¿no? ¿Para qué me hiciste venir hasta acá? Pero contestame ¿Se compra Malbec o no? Te hice una pregunta ¿Qué es todo esto? Mirá Yo tengo un amigo Que tiene un hermano El hermano es alto, flaco Los dos juegan en un equipo de fútbol Once, once Con un Con un Un referee Y el flaco Este flaco alto Es muy bueno en el arco Y me cuenta mi amigo Que cada vez que le ponen en el arco El tipo al ratito aparece como número diez Como número diez Lo van a hacer mierda Y siempre le dicen Anda al arco Que es para lo que servís Servís para el arco No como número diez ¿Pero qué me querías decir con todo esto? A ver, ¿por qué no hablas al grano? Pero yo sé Que me pusiste las escuchas Miguel Lo de Oscar Que lo hayas adivinado No es por tu inteligencia Es de puro culo ¿Me comprendés? No servís No servís, Miguel Para esto No servís A tu amigo Lo agarré, ¿no? ¿Y? ¿Y con eso qué? ¿Qué te crees? ¿Que es el único? ¿Que está en el negocio? Hay cuarenta mil detrás de él Cuarenta mil hay Y yo le voy a seguir el rastro Al siguiente Al que venga luego A todos Y a vos también ¿Ah, sí? ¿Vos no pateaste un hormiguero alguna vez? ¿Pateaste? Mirá ¿Vos pateás un hormiguero? Le tirás tierra Sobran, agua Lo que quieras A los veinte minutos Tienes otro hormiguero El doble de grande A veinte metros de ahí Guillermo ¿Me querés decir Que querés de mí? Negociar Yo no negocio con vos Lo vas a tener que hacer Mirá Yo te doy todo Todos estos atorrantes Te los doy El bar en el que paran La gente con la que tratan Donde Todo 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 Vos en dos semanas Estás en los titulares De todos los diarios Como te gusta ¿Y si yo no acepto? Mirá Si vos no aceptás Y me llegan a proponer Que los represente Los voy a representar Te voy a hacer Pomada No los ves nunca más En la comisaría No los mete nadie nunca Vos sabés que lo hago Miguel Vos sabés que yo eso lo hago ¿Y? ¿Me levantás las escuchas? ¿Es un trato? Sí Es un trato Bueno Pero yo preparé la comida Para que comas ¿No vas a comer? Guillermo Supero, Oscar Me avisó mi suegro Por favor Necesito hablar con vos Estoy preocupado Llámame a la hora que sea Cuando sea ¿Bueno? Abrazo Mi amorcito Vamos a cenar afuera Algo rico No, mi amor No, no puedo ¿Por qué? Tengo un quilombo de trabajo Necesito Ubicar a Guillermo Y bueno A lo mejor lo podés ubicar Después O lo podés ubicar mañana En un horario laboral Que estaría bueno también ¿No? Sí, mi vida Mira, yo no ¿Qué? No ficho de nueve a dieciocho horas Mi trabajo es diferente Por favor No empecemos De vuelta ¿Bien? Tranquilo, sí ¿Bien? No vamos a empezar Lo estás llamando otra vez No te va a atender Porque lo acabas de llamar Entonces no creo que te atendan Camila No, bueno, pero si quisiera comunicarse con vos Él te llama Terminala, por favor Terminala, bien No, pero ¿sabes qué pasa? Me parece No te va a atender Listo Y yo no la voy a terminar ¿Sabes por qué, mi amor? Porque tengo ganas de que me des bola a mí Y no a tu trabajo todo el tiempo No al estudio todo el tiempo No a Guillermo todo el tiempo ¿Qué pasa? Guillermo no tiene vida No tiene una casa No tiene un hijo Sí, sí Tenía un hijo, ¿no? No tiene una mujer que se ocupe de él Sí, sí, sí ¿No se puede ocupar tu mujer? Así como vos me rompes las pelotas Aterrumpo las pelotas Escúchame, por favor No sabes el día que estuve No, no sé el día que estuviste, mi amor No lo sé porque no me lo contás Si me lo contás Yo puedo saber el día que estuviste ¿Qué no te lo puedo contar? ¿Por qué no te entraría en la cabeza? Porque hay mucha información ¿Me entendés? Te pedí, mi vida Dos minutos para hablar por teléfono Dos minutos Después podemos estar bien Podemos conversar Podemos reírnos Pasame el teléfono No, no te lo voy a contar Pasame, pasame No Pará, no te lo quiero dar al teléfono Toma Toma Qué pendeja que eso Vamos ¿Qué? ¿Te vas a ir? ¿A dónde vas? ¿Me estás cargando, Pedro? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿No se puede hablar de nada? Ahora que agarrás la camperita y te vas como Pedro, ¿me estás cargando? ¡Estamos peleando! ¡Volvés! Entonces ya puedo usar el teléfono Sí, Ana, podés usarlo Veinte veces te dije que lo podés usar Estás tomando descaradamente Delante mío Descaradamente Estoy tomando, sí Estuve tomando, sí También estuve haciendo cheques ¿Qué? Para comprar tu tranquilidad No entiendo Sí, sí Para mí, para Fabián Pero sobre todo para vos Bueno No, quédate tranquilo ¿Eh? Tu amigo de Rosario no vuelve más ¿Estás borracha? ¿De qué hablas? Estoy borracha Y tengo una buena razón ¿No te parece? Nunca Nunca Escúchame, nunca Había venido uno a casa Nunca No sé, Ana, qué decirte No sé, no sé Pero dame un respiro Guillermo 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 ¿Qué? ¿Vos querés seguir teniendo una familia acá conmigo? Sí, sí No, decime la verdad ¿La verdad querés o no querés? Quiero, quiero, quiero Bueno Entonces Sé más prolijo No sé qué haces afuera No me importa ¿Eh? Pero lo que haces acá Acá Escúchame Acá en tu casa Con tu familia adentro Acá Lo vas a cuidar Está bien, Ana A cuidar Está bien, Ana No sé lo que te está pasando Pero estás raro Desprolijo Llegás tarde Bien embarrabrabas Aparece este chico de la nada Estás desbordado Hoy cruzaste un límite Que me dijiste que nunca ibas a cruzar No, no, no No me digas que te enamoraste de algo Vá, por Vá, 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 vá No, pará, Guillermo Vá, vá, vá Pará No digas nada más Si ya pasó lo que pasó Maldigo haber creído Tu falso corazón Lo vas a lamentar No tiene precio mi ilusión Pagaste con un beso Mejor no hablar de eso Que lastima a los dos Te llamé varias veces ¿Qué pasó? No, nada Estaba acá Yo te dije que Iba a estar acá Hiciste un asado ¿Asado o no? No hice asado ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien Dejo mi alma en tus manos Yo soy tu jugador Pérdete rabioso No odio Estoy muriendo No doy más No doy más No doy más Perdóname Perdóname Es que no doy más Buen día Buenas, buenas ¿Te parece buen día? Ay, qué mal humor ¿Por qué, socio? ¿Eh? ¿Qué me dijiste? Socio ¿Te das cuenta? Yo sabía Ay, por favor Yo sabía, Ana Yo ya te veía venir Yo sabía Bueno, ¿qué es tan grave? Vino un chico Solución el problema No voy a hablar de ese pibe No voy a hablar de ese pibe con vos Tenés cuidado con lo que le contás a Fabián Tenés mucho cuidado No, por favor, Guillermo Yo lo único que quiero Es que tengamos nuestra vida de siempre Los tres juntos Nada más Que seamos unidos Compañeros Por favor Yo tengo una vida con vos Y tengo una vida privada No te metas en mi vida privada No te metas No me chantajes No seas mujer pulpo Yo no soy un objeto tuyo, Ana No te metas conmigo Te lo recomiendo No quiero café No te metas en mi vida No te metas en la facu No puedo, no Dale Tomate un taxi conmigo Tengo entrega No puedo llegar tarde Dale Tomá Tomá plata Y vas por tu lado Tomá Tomá, hijo Tomá ¿Quién es ese tipo? No sé ¿No estás apurado? Sí ¿Qué anda? Pedí un remis ¿Estás loco? Contéstame, ¿estás loco? Bueno Andate de acá No, pará No te quiero ver Andate de acá, por favor Esperá, dame un segundo ¿Pero qué segundo querés? Es un segundo Pero vos tenés que entender Te metés con mis socios Te metés con mi mujer Te metés con mi hijo Bueno, escuchá Andate, por favor Yo no quiero quilombo En serio Esto se lo los haga Mira, nada Vine a devolverte esto ¿Qué es? Es el cheque que me dio tu mujer Para sacarme del medio Yo no lo quiero Es muy honesto de tu parte Está muy bien Es muy honesto Ahora, por favor, andate No, yo quiero demostrarte que Yo no quiero quilombo Yo no quiero plata En serio Bueno Para mí lo nuestro es mucho más importante Que cualquier hija Lo nuestro Pero vos tenés una obsesión geriátrica conmigo, querido ¿Qué es lo nuestro? No existe lo nuestro No existe lo nuestro Por favor Es absurdo lo que estás haciendo No sé qué te pasa, pibe en la cabeza ¿Cuándo yo te prometí algo a vos? ¿Qué decir lo nuestro? Mira, no te metas más conmigo Y mucho menos con mi familia Vos no sabés lo que yo soy cuando me enojo Te lo recomiendo Me da lástima, Guillermo Está bien Está bien No sentís nada Está vacío Das lástima ¿Sentís por vos? No, no siento nada Por vos no siento nada Absolutamente nada Tenés razón ¿De qué pasa? ¿Qué? Si vos te hubieses enamorado Aunque sea una vez Vos podrías entender lo que me pasa Vos estás hablando de amor ¿Vos hablás de amor? ¿Vos hablás de amor conmigo? Sí ¿Por mí? Sí Sí, no, Guillermo Sí, vos podrás no sentir nada por mí Pero yo sí Bueno, también Yo estoy enamorado de vos Entendelo No me da vergüenza ajena Disculpame Me da vergüenza ajena Vos no estás enamorado de mí ¿Por qué? Porque si estuvieses enamorado No irías con mi socio No molestaría a esa mujer Y mucho menos me harías este escándalo Con mi hijo que está por salir Eso no es amor Amor es pensar en el otro ¿Entendés? Hubieras pensado a este tipo Le estoy cagando la vida Le estoy trayendo problemas ¿Entendés? Me voy a alejar Eso es amor Lo que vos querés es cagarme Vos me querés hundir Vos me querés No te acerques más Y estás vacío ¿Sabés de qué estás vacío? De acá Algo te pasa De verdad te lo digo A vos algo te pasa No me molestes más No me molestes más Andate ¿Vos teníamos al cliente del otro día? Sí, sí, sí ¿Qué es acá? Joder, joder ¿Y qué hacemos acá? Todo un quilombo con un cliente Necesito una mano Bueno, listo Llévame, llévame Y hablamos mientras Vamos para allí Nada, ¿no? Nada, ¿no? Nada, nada No, no pasó nada Sí, sí, pasó Que me llamó Friedman ¿Lo tenés? Sí Bueno, el tipo me pidió Que por favor lo ayudara a despedir A un empleado Que le había robado plata ¿Y por qué no llamó a la policía? Bueno, porque quería recuperar algo de quita Y que nadie se enterara Y quería despedirlo de forma elegante ¿Qué, qué? ¿Hubo lío? ¿Hubo piñas? Ojalá piñas Sí, bueno, hubo de todo Hasta un tiro Se escapó Mira El tipo, el empleado Se puso como loco Cuando lo acusaron Se puso como loco Le robó el arma La seguridad ¿Lo podés creer? Se le escapó un tiro Fue él, obviamente No, no, no Bueno, sí No sé Este hijo de puta, la verdad Estaba muy nervioso Muy nervioso Y repetía Me hicieron una cama Me hicieron una cama No sé Hay algo que aquí no me cierra, Guillermo Guillermo Sí, el tipo dijo Me hicieron una cama Me hicieron una cama Ey, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? Un hijo de puta pasó ¿Sabés qué? ¿Qué? Me parece que Este chico Muy hijo de puta será Pero no es un ladrón No, no será un ladrón Pero el tiro lo tiró Se le escapó Te lo vi Se puso nervioso Se iba a ir preso Pero ¿sabés qué? Cuando Cuando le dijimos Que sabíamos sobre el robo No se asustó Yo lo estaba mirando a los ojos Y ¿Y? ¿Qué hizo? Estoy tratando de recordar Pero Estaba seguro Estaba Lamentablemente Un faltante dinero tan grande Es complicado Es difícil de dibujar Y No se puede Bueno, Norberto fue tan generoso Gracias a Dios Que Si no, escúchame ¿Qué nos dijo? Que Me dijo personalmente Que no llamara a la policía Y bueno Que lo arregláramos Entre nosotros Sin embargo Si vos no me pasas la guita Yo estoy obligado a hacer la denuncia Continúa en el policía Mira, yo sé perfectamente Lo que es un faltante de dinero Y lo que se puede dibujar Y lo que no Pero yo fui el que avisó A él Que había un faltante de dinero Hacelo Solamente vos y yo Tenemos la clave Yo no me voy a robar Ni propio dinero ¿No? ¿Por qué te iba a robar yo? ¿Qué sé yo? No sé Bueno, entonces Hagamos una cosa Llamamos a la policía Y resolvemos esto como corresponde No, no, para, para No hace falta llamar a la policía No, no, no hace falta Vamos a ver si tienes alguna manera De pagarlo Es decir ¿Me tenés alguna propiedad? ¿Vos me estás cargando? ¿Qué propiedad me estás hablando? ¿Qué propiedad? ¿Para, para? ¿Tenés algo? ¿Pero por qué no decir la verdad? ¿Qué propiedad? Si yo fui el que avisé Yo te avisé De que estaba faltando la guita ¿Me escuchaste bien lo que te dije? Voy a llamar Sí, voy a llamar Eh, eh, eh Pará, pará Dejá ese teléfono Yo te quiero dejarlo Dejá ese teléfono Dejá ese teléfono Dejá ese teléfono No llamas a nadie No voy a escuchar Pará, pará Vos no llamas a la policía Nada Porque si no le reviento La cabeza de un tiro acá Yo no robé nada A mí me están haciendo una cama La clave del banco Solo la tiene Friedman y Marcelo ¿Y Friedman nunca supo Que le estaban robando a hijita? Bueno Tal vez lo supo ahí Bueno, ponele Si a vos te están robando 250 lucas del banco Y la clave solo la tiene Un empleado ¿A quién llamas? ¿A quién llamas? Eh, para la policía Bien, para la policía Si es lo único que lo hizo Friedman Fue llamar a la policía ¿Ah? Me llamó a mí A su abogado defensor No al de Marcelo ¿No te parece raro? ¿Sabes qué? Me da miedo estar metiéndome en un lío Desconfío de mi cliente Y creo que me están mintiendo La empresa, a vernos para acá Me agarraron justito Me estaba yendo Mañana Ya también Sí, nos dimos cuenta ¿Qué pasó? ¿Algún problema? Yo pensé que estaba todo arreglado Marcelo declaró No, todavía no Falta mucho para eso Falta, falta Eh, qué buro Gracias, che Adelante Tampoco fue para tanto, ¿no? Sí que fue Porque hay que sumar al hecho del robo Por supuesto, robo El tema del revólver El tiro Eso complica mucho la situación Y las transferencias Porque hay más De una transferencia De verdad, sí Hubo más de una hace un tiempo ¿Ah, sí? Por suerte usted nos tiene a nosotros El chico Marcelo dice Que no fue Que tiene pruebas Bueno Las transferencias las hicieron Todas a un paraíso fiscal A nombre de una sociedad anónima No los agarrás jamás Yo por eso Lo quería apretar acá Y listo Pero bueno Salió más El tipo disparó Hombre Ahora se va a tener que pudrir En la cárcel O no Claro Porque por ahí puede contratar Un buen abogado Y pueden descubrir Que dice la verdad ¿Ustedes vinieron acá Para decirme eso? No Vinimos para comprobar La cara que tiene ¿Y qué carita tengo? Qué chorro ¿Y qué hacemos? No sé Podemos esperar El informe de transferencia Y saber Hacia dónde va el dinero También podemos Integar e investigar Los impuestos Y también Las declaraciones juradas Y también Cuentas bancarias En el exterior Y también Se resumen De cuentas De tarjetas De crédito Inmuebles Coches Claro Porque si es una sociedad anónima Deben existir socios ¿No? Un momento Si hay socios Hay más cuentas Si hay más cuentas Hay más investigaciones Y más investigaciones Ah Investigación Investigación Entonces transferencias Bueno Hay que investigar Dos o tres años antes Todos los movimientos O cuatro O cuatro Yo abriría el juego Perdón Si yo fuera accionista Quisiera saber Si yo fuese accionista Yo quería saber ¿Dónde está mi platita? ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¿Mi bien? ¿Dónde está lo que hice? Y otra cosa Si llega a haber Transferencias A otras cuentas No es así De esas cuentas Salen cheques Entonces hay que averiguar Quién firmó los cheques Muy importante Pero eso es muy sencillo Contratamos un perito Se revisan Las letras Las firmas Incluso la suya Es mi dinero Yo no tengo que dar Explicaciones a nadie De mi dinero Y es el dinero De los accionistas también Ellos lo saben Todas estas pruebas Que están diciendo Van a tardar meses ¿Eh? ¿Qué te lo digo? ¿Cuál es el problema? ¿No es el problema? Marcelo no está apurado Por declarar Está mucho más tranquilo Ahí en la cárcel Que qué sé yo ¿Qué acá? Ok 500 mil pesos En efectivo Lo reparten como quieren Mañana En la oficina de mi abogado ¿Mi abogado? ¿Me perdí? No sé si me perdí No sé si con mi abogado Por nosotros O por Marcelo Yo tampoco ¿Cómo sé? Disculpa ¿Vos nos estás Sobornando Esa idea mía? No 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 es suercoima Son honorarios Es por todas estas molestias Que vienen teniendo Marcelo Marcelo es un buen chico Trabajó conmigo Un montón de tiempo Se nos equivocó Nos pusimos todos nerviosos Nos ponemos nerviosos Entonces esto sería Para reparar Todas las molestias Claro Podríamos arreglar Con medio millón de pesos ¿Les parece poco? Podemos charlar Dale Charle Estuviste bien ahí Como siempre Como siempre No te agrandes Días buenos Días malos Mira como se te va el amor No, no se me va Hay que avisarle a Marcelo Que cobre 750 Y nosotros nos quedamos con el resto Avisa Vamos a comer ¿Qué? Vamos a comer No, no puedo ¿Por qué? No puedo Usted no puede Qué ganas de comer Qué rico Tengo un hambre Me pongo la vaca Vamos, vamos ¿Por qué no podés? No, sí tengo un compromiso en casa De verdad que no puedo Me llamas por teléfono Sí, sí Me fue muy bien Hoy hice un muy buen negocio Voy a tomar un muy buen vino Claro, pero muy bueno En el orto No, no puedo ¿Un virito? Sí, sí ¿Mi tapo? Bueno, te espero abajo No, no, no Si no puedo ¡Ey! Hola Hola, mi vida No voy a llegar a comer hoy Disculpame ¿Qué? Estoy en el juzgado Un caso pesado Vos sabés cómo es Ya sé Nadie elige a que ahora lo arrestan Y te pido perdón Pero vos sabés que este trabajo es complicado No, ya lo sé No te preocupes Mañana hacemos algo ¿Te parece? Y no me esperes despierta Que llego tarde Nada Besito Chao Realmente Entonces el único novio que conozco Que a poco de ida del casamiento no está hinchado las pelotas Soy especial ¿Vas? ¿Sí? ¿Soy especial? ¿Sí? ¿Sos especial? Claro que sí Pulsan la cantidad de parejas que yo he visto En los lugares, viste Que compran los realos de casamiento Que van a elegir Que el novio va detrás de la novia Con cara de ya no voy a ir más Flaca, por favor Agarré la ensaladera La aspiradora Ahora me quiero ir acá ¿Quieren suspender la fiesta? ¿Supender la fiesta? ¿No quieren una fiesta? Camila me mata si suspender la fiesta Y Ana también Me la estuve ayudando con varios temas ¿Ana? Sí, con la selección de vino, de champán Vino, champán, así de alcohol Sí, me lo imagino Ah, perdóname ¿Qué? No, perdón ¿Por qué? Por eso te pusiste mal el otro día Digo por... Puede ser, puede ser Sí, puede ser Porque Ana es alcoholista Sí, claro que sí Y cuando pasa eso es terrible ¿Y por qué? ¿Por qué no le dijiste que... ¿De qué? Que se tiene que ir de la casa Mandarla a un instituto Que Fabián y yo no vamos a ir Que le voy a atar las manos No Que le voy a atar a la cama No, pará No, no quise decir eso ¿Cuándo, Rami? Ah, no, disculpá Me podés hablar A mí no me molesta para nada Hablemos A mí, hablemos Yo me casé con Ana Hace 20 años A Fabián era un bebé Yo estaba solo Me ayudó Me sostuvo Sostuvo la casa Atendió a mi hijito Estoy muy agradecido Porque realmente me sostuvo Y ella está mal ahora ¿Qué tengo que casar? ¿La tengo que sostener yo? Porque la quiero ¿Tú la querés? La quiero Oh ¿Qué? Uy, Dios mío Qué desagradable ¿Por qué quise hablar? ¿Qué? ¿Qué caras? ¿Por qué? ¿Por cómo me mirás? Por favor No, me mirás con cara No, por favor No, soy tarado Por favor Bueno, te cayó mal el pollo ¿Qué pasó? No, no me cayó mal nada No sé No me causa gracia ¿Por qué? Porque ponés cara De que no dije la amo Bueno, y sí Tan especial no sos Tan especial vos no sos ¿Qué te crees que es el amor? ¿El amor? ¿Qué idea tenés del amor? ¿Qué crees que es una pareja sentada En un banquito Con una oreola de flores De pajaritos? ¿Qué crees? ¿El coche que se va Con las latas Así el día del casamiento Y el perrito detrás? ¿Qué crees? Sí, eso Eso crees que es el amor Una cosita así No El amor es aguantar El amor son cosas Que no te gustan del otro Momentos duros, difíciles Porque vos sos muy joven Y Camila también Estoy seguro Que van al shopping Ven a las parejas Que ya no dan más Que están quebradas Y piensan Eso a nosotros No nos va a pasar Eso a nosotros No Y se ríen del mundo Pero yo te aseguro Que eso te va a pasar ¿Lo aseguro? Sí, te va a pasar Estoy destinado a eso A la rutina ¡Oh, qué palabreta! ¿Y por qué no la rutina? ¿Quién sos vos para no Caer en la rutina? Bueno Vas a caer No te vas a escapar Yo te lo aseguro No te vas a escapar Hagas lo que hagas De la rutina No te escapás Aún haciendo cosas Para escapar de la rutina En ese preciso momento Se transforman en rutina Fiestas Jueguitos sexuales Salidas con amigos Todo eso que uno hace Para salir Termina siendo rutina Y te aseguro Te lo aseguro Que vas a terminar En un shopping Sentado con tu señora Y dos nenitos Que te van a patear La rodilla Te lo aseguro Todas las parejas Terminan igual Todas Seguro, seguro, seguro Dame la servilleta ¿Qué? Dame la servilleta ¿Para qué? Escribí Dame, dame que escribo yo Todas Las Parejas Terminan Igual ¿Pero que te lo firme? No, cualquier persona Que lea esto Va a saber que lo escribiste vos Audiencia Sí, trabajo Bueno Con esta siempre te va bien Perfecto, gracias Rafael Alto Laguirre Despidió a 150 trabajadores Despidió a 150 Pésimamente despedidos Le hicieron Una toma de la fábrica El frigorífico Absolutamente cerrado Y tomado ¿Y? ¿Y cómo? Que este tipo Me va a venir a buscar No, no Este tipo ya te buscó Llamó tres veces Pidió una entrevista Que iba a ser tu cliente Y ahora resulta Que te interesa su problema No, siempre me interesó ¿A siempre? Sí Pero, espera ¿Por qué no lo atendías? O sea, dijo que estaba En mitad de una negociación Que iba a trasladar a la fábrica Y nunca lo quisiste atender Y ahora resulta que Sí Pero yo no lo atendí Porque me llamaba para conocerme No para darme el caso A mí no se me llama para conocerme A mí se me llama para contratarme Y es bueno que lo sepas Y es bueno que lo sepas Perdón, pero no estoy entendiendo El racionamiento este al pedo No lo estoy entendiendo ¿Al pedo? Sí, perdón, pero no soy capaz de Este tipo me va a venir a buscar Ajá Hoy a la tarde Este tipo me da el caso ¿Seguro? Seguro Y te quiero decir algo más Hoy a la tarde Yo a vos te echo Eh, 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 ¿por qué? Porque me caes mal Yo a vos te echo ¿Me vas a hacer? ¿Así no va? Te echo Te meto una demanda Vos saca fotografía Te aseguras bien Que las fotos las tengas Y después le decís Que tal vez vas a hacer la denuncia Pero primero las fotos Sabes lo que es este lugar Eres espantoso No me da ni ganas de entrar Ah, pero querida Yo no te dije que vayas ahí Es una elección tuya Y ahora bancátela, Gabriela Y bueno, bancátela Sí, ya sé, ya sé Era yo Claro, haces de obrero Así que manchala Haces un agujero Sacas un botón Algo así Ahora me revuelco En algún lado No te preocupes ¿Querés un dolido O un indignado? Un 50-50 Venís ahora en 20 Directo En caras 10 También, también Pero tranquilo No te pases, ¿eh? Chao ¿Y? ¿Listo? Sí, no sé, no sé ¿Qué no sabes? Que no sé si voy a poder La verdad estoy un poco nervioso ¿Cómo no vas a poder, hombre? Es una boludo Lo que tenés que hacer ¿Sí? Y después vos solamente pensás ¿Qué vas a hacer de mi vida? ¿Qué vas a hacer de mi vida? Sí, pensalo Pensalo en mirarme No, Taradín Que lo pienses y me mires Con la expresión ¿De qué vas a hacer de mi vida? ¿De qué vas a hacer de mi vida? Bueno, ¿eh? ¿Vos me estás cargando? No, no, no Te estoy preguntando ¿Qué quieres? ¿Me estás cargando? Pensá Estoy cargando ¿Eh? ¿Qué decís, negro? ¿Y con quién fucha con la compía? ¿Eh? Es macanuda Ah, sí Es una amiga bárbara Y vos sos una torrante ¿Eh? Porque le das al polo ¿Eh? Te haces el jinete ¿Eh? Domador de caballos Y yo echo gente Y uno nace en estrella Y otro nace en estrellado ¿Sí? Yo estrellado Echador de gente ¿Eh? En un día de esto Paso por Manzanares Dale, negro Chao, gana Chao, chao Un abrazo Acá, 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 acá Guillermo Graciani Sí, soy yo ¿Qué haces? Bien, vení Séntate, por favor Bueno Menos mal Tenés cara de inteligente Va a alivianar las cosas Vos sabés para qué te existe acá, ¿no? Sí, claro que sí Yo te voy a echar a vos Pero, mozo Mira En 20 años Vos te vas a haber olvidado Del trabajo que perdiste De que te echaron Pero de lo que no te vas a olvidar Es esta charla Esto es para mi vida, ¿eh? Lo que te voy a decir Lo aplico para mi vida Siempre pienso Un lugar en el cual Vos te tenés que quedar Del que no te podés mover Tenés la certeza Que es la muerte No podés hacer nada No hay progreso Pero un lugar en el que Vos te podés ir O del que te echan Como en este caso Es la posibilidad de cambiar Es que yo no quiero Es la posibilidad, ¿eh? No quiero cambiar No quiero nada nuevo Quiero mi trabajo de siempre Nada más Pero vos decís mi trabajo de siempre Como que si fuese Tu osito de peluche Es que mi trabajo Pero no es tu trabajo Yo sé que es tu trabajo Y yo también conozco De qué se trata En 5 años Te aumentaron una vez Unas a las veces Yo vi las instalaciones Donde trabajabas Una vergüenza Un chiquero Un sardo trabaja Y el baño Es una porquería Una porquería Todos los beneficios Te lo quitaron Los tickets de almuerzo Se eliminaron Eso es una porquería Porque también te lo quitaron Y el Navidad Año nuevo Todos los beneficios También te lo quitaron El agua Por ejemplo Simplemente Escuchame Yo fui al otro día A la despensa del agua Está arrancado Parece, no sé Que viene una maramunda No sé Eso es un trabajo No ¿Te parece? Entonces, ¿por qué te querés tan poco? Porque no tengo otro trabajo Porque lo necesito Pero no te pongas Te estás ahogando En un vasito de agua No te pongas así No tiene sentido No es en 20 Escuchame lo que yo te digo Vos en 20 días Tenés otro trabajo Y mucho mejor Y no solamente eso Sino que cuando vayas A la cuenta bancaria Vas a decir ¿Qué pasó acá? Acá tengo más platita ¿Y por qué? ¿Por qué? La indemnización Más plata Vas a estar bien Haceme caso De lo que yo te digo Vas a estar bien Tu vida Escuchame Sí Tu vida cambió Te guste o no Alegría La vida cambió Y más te digo En un mes te echo Y no te doy un mango Está bien Acepto Sí Nada que agradecer Un genio Un genio Muchas gracias Me cambió La mentalidad Muchas gracias Chao Yo le pongo En contacto con vos Bueno Muchas gracias ¿Me están a la cuenta por favor? El señor se apagó lo suyo Pero No Discúlpeme Discúlpeme Pero creo que Le hemos estrofiado el almuerzo Tal vez hablamos fuerte O lo molestamos con lo que dijimos O algo así Bueno No Le agradezco mucho No por favor No tenía por qué No hombre Por favor Siéntese ¿Me tengo un café? No 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 Yo me tengo que ir Le digo la verdad Sí Igual me llevé una lección Ah, ¿sí? Sí, porque a mí me interesa mucho ese tema ¿Ah, sí? Sí Mire usted Usted es Guillermo Graciani ¿No? Yo sí No se acuerda de mí No Porque estuve Estuve en su estudio hace un tiempo Con un socio mío Tenía un problema con unas habilitaciones Y fuimos ahí No, usted lo resolvió Un problema menor ¿Usted estuvo en mi estudio? Sí ¿Habilitaciones? No me acuerdo Una bestia No me acuerdo No, hombre, por favor Hace mucho tiempo ¿Y qué tal? ¿Lo echaron? No, no, al revés Ah No, estoy lidiando hace más de un mes con 150 operarios 150 Ah Estuve que despedir 150 personas Bien o mal ¿Los echó bien o mal? ¿Hay forma de echar bien a la gente? No, yo le aseguro que sí ¿Hay forma bien o mal? Discúlpeme, ¿su apellido? Alto Laguirre Alto Laguirre Rafael Alto Laguirre Rafael Alto Laguirre Rafael Alto Laguirre Sí, hay formas de echar bien y mal Se lo aseguro Bueno, se ve que yo no supe cómo Porque lo hice mal Y se asegura una vuelta atrás Ah, hay vuelta atrás Ah, siempre hay vuelta atrás Yo no quiero meter con su trabajo Pero mire que Yo no me quiero Yo no me quiero meter con usted Pero le voy a Voy a tomar el atrevimiento De darle una tarjeta mía Ah, cómo no Qué problema que tenga Usted me llama por teléfono Eh Muchísimas gracias No, gracias a usted Un gusto hablarlo Así te quería agarrar Pará Sorete de mierda Tomándote el vino De todos los asuntos que tenés Presidente de qué industria Le querés ser Caladura Mierda Por favor, señor Por favor, señor Por favor En principio le quiero decir Que este vino lo pagué yo Y le guste o no le guste Al caballero le preocupa muchísimo Su situación Por favor ¿Qué le va a preocupar? Ni para un segundo Ni para un segundo Vamos para un segundo Epa, señor ¿Me permite hablar con un con él? Sí, cómo no Por favor ¿Me permite hablar con usted un segundo? Por favor, ¿me permite? Déjeme un segundo Mierda, mierda Por favor, por favor, por favor Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, yo quiero saber una cosa ¿Es verdad que vos te peleaste con Paola? ¿Es verdad eso? Yo cuando estaba preso Ella se curtió un tipo ¿Qué te importa? ¿Qué te importa si no es tu novia? ¿Cómo, cómo no me voy a enojar? Escuchame una cosa No es mi novia Pero estaba conmigo Me mintió Me rompe las pelotas Bueno, ¿y? ¿Cómo ir? Guille, pero por favor No se te ocurra Me rompe las pelotas No quiero estar con ella No se te ocurra ir al estudio Vos al estudio No vas a dormir Yo no quiero ir al estudio Porque fui a lo de Gaby ¿Vos estás en algún litigio con Gaby? ¿Estás metido en algo con Gaby? Pero tenés que decir Sí, tiene novio ¿Cómo? Tiene novio ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo? Tiene un novio que le llama por teléfono ¿Qué tiene? Bueno, acá se termina Sí, la llama por teléfono Y ella por teléfono le dice Te quiero ¿Y con eso qué? ¿Cómo, cómo qué? Bueno, no, no, no ¿Y con eso qué? ¿Cuál es el problema? A ver Si Gabriela se pelea Sí Con el novio Sí O lo deja Te va a ir a buscar a vos No me va a ir a buscar a mí Este soy yo Vos no te hagas No te hagas la ratita fea No te hagas la ratita fea conmigo Vamos a hacer una cosa Yo lo vamos a resolver en un minuto Vos y yo ahora nos vamos a ir ¿Sabés por qué? Porque este tipo está conmigo Y a la tarde va a venir a nuestro estudio Porque lo tenemos enganchado Entonces vos y yo ahora nos vamos ¿No querés volver y decirle que no lo voy a jurar? No, no quiero volver Porque va a venir a la tarde Yo sé lo que te digo Vamos ¿Puedes escupir? Sí Camina te digo ¿No qué dije? Que estuvimos muy bien Pero no estuvimos increíbles No, no estuvimos increíbles Muy bien Yo me sentí muy bien Muy sólido ahí Viste, viste Igual me faltó un poquito llorar por ahí Estar un poco más triste, ¿no? ¿Eso crees? ¿Para qué más triste? No sé Menos más Ah Sobriedad ¿Por qué más? Sí, igual era fácil lo de Qué fácil Esto ya era fácil Guille estaba con todo el piripipi Vos llorabas un poco Lo difícil fue lo mío Yo tuve que entrar Lo tuve que cagar de miedo al tipo Lo hice Me tuve Vos te asustaste en un momento también Seguimos afuera Estábamos como discutiendo Lo mantuve hasta el final ¿Sí o no? Estuviste muy bien Muy convincente Yo en algún momento Quiero que digan también Que yo estuve bien Yo te lo iba Estuviste muy bien Muy bien Bueno Usted no me toma en serio a mí ¿Cómo que no? Lo Yo todo esto lo digo Porque yo ya sé que no soy abogado Pero yo no estoy hecho solamente Para estar pateando puertas Para ir a robar un expediente En un juzgado Para llevar papeles de tío Cuidado con lo que decís Cuidado con lo que decís Acá no se roban expedientes Tene cuidado No repitas eso Y lo hacen todos los abogados No repitas eso Bueno Bueno Igual lo que quiero decir es otra cosa Yo ya sé que no soy abogado Pero A mí me gustaría Que ustedes reconozcan Que ya Viste No soy solamente que patea puertas Es que ¿Qué es lo que querés decir? ¿Qué querés decir? Que quiero que me incluya Dice Que quiero ser uno de ustedes Que no son de nosotros No es uno más No, no es uno más ¿Qué es? ¿Por qué? Perdón, pero Guille ¿Por qué siempre criticándole Dándole, dándole Dándole, dándole No, siempre Dice, dice, dice Dice Exígime a mí Yo Puedo Yo quiero Ya sé que podés Pero no querés Cortala, Guille Cortala Pero son tarados ustedes ¿De qué estamos hablando? No entiendo de qué estamos hablando ¿Querés recibirte? ¿Querés ser un abogado? ¡Estudia! ¿Qué venís a mi escritorio A mirarme con cara Como si yo estuviese dando diplomas? Beto ¿A vos te parece que yo doy diploma? Diploma da la facultad Uno va Estudia Rinde Uh Harina Huevo Y tiene diploma Pero no me vengas a hinchar las pelotas ahora a mí Como, ¿entendés? Como con cara que Que yo no te doy el diploma Ganatelo, hermano Eh Estamos locos ¿Qué capacidad que tenés para hacerme sentir un pelotudo? Te voy a ir a buscar un café ¿Te pedís café? Dale Me parece que la estrategia no resultó No veo al cliente por ninguno Va a resultar, va a resultar Parece que no lo convencimos Yo titubeé un poco Va a resultar, va a entrar por esa puerta Va a pedir mis servicios prestados ¿Ah, sí? Sí, sí Y si no, no importa Me abro una mercería O una pizzería ¿Vamos como socio ahí también? ¿Vamos como socio, por supuesto? ¿Seguro, seguro, seguro? Absolutamente ¿Eh? ¿Cien por cien? Sí ¿De qué viene? Sí ¿Tan seguro estás? Sí Qué humildad, por Dios ¿Viste? Para mí un ochenta, estás seguro Para mí un cien Bueno Vamos a ver Ahí tenés ¿Qué es esto? Mi vida entera Acá en la primera soja debe haber el caso Goldenberg Está escrito en rojo, fíjate Doctora Goldenberg Es un fenómeno ese caso Es una psicóloga Lo tenía los pacientes engatusados Les hacía una apuesta en escena de lo maravilloso que le iba económicamente Por supuesto, los pacientes empezaron a hablar con ella Ella los engatusó, agarró todo el dinero de esta gente Lo metió en su mesa de dinero Diciéndole que iban a prosperar como ella Se apiolaron, obviamente Nosotros agarramos a los pacientes y la pudimos hacer juicios No Diez no Porque la décima no declaró Porque estaba muy loco Pero nueve juicios sí ¿Y quién recopila todo esto? ¿Quién hace la foto? La foto yo Mira Lo que está escrito Marco ¿Dónde está Marco? No lo ven todo el día No sé, yo no sé dónde está No No, 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 no Mira esta foto Mira el luquete de Guille No, eso no No, qué animal Qué luquete no vendré No quiero que lo veas eso Hola Hola, Alberto Estoy equivocado Beto Claudia Vidal Claudia Vidal ¿No se iba a hacer llamar así Gabi hoy? ¿Cómo? Claudia Vidal, Gabriela ¿No se iba a hacer llamar hoy en el call center clandestino Claudia Vidal? Bueno, para Beto ¿De dónde te llamas? De privada me dijeron Toma, toma ¿Qué? La dirección del call center ¿Cómo es? Pero qué sé yo Estaba en el expediente Se lo llevó Gabi ¿Cómo? Hola ¿Alberto? Sí, soy yo Gabi está ahí ¿Qué Gabi? Claudia Vidal ¿Está ahí? ¿Pasa algo? Eh, tenés que venir a buscarla Si no la van a dejar encerrada en el cuantito esta mañana ¿Y? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué me gané? Nada, todavía nada Puede ser un vendedor de escobas Un pendejo jugando a pinraje ¿Qué? Pero no lo es ¿Qué? Hay un señor Antonio Aguirre ¿Lo hago pasar? Sí, sí, hacele pasar ¿Sí? ¿Qué me gané? ¿Qué me gané? ¿Te parece el presidente de la Cámara de Industriales? Ajá ¿Te parece bien? Sí ¿Y qué más? ¿Qué más quiere decir? ¿Y qué más me gané? Mentiroso de mierda ¿Con quién me estás cagando? ¡Habla! Tranquila, no sé de qué hablas Vos así no me tratás, ¿estamos? De anoche te hablo Y te trato como si me canta el culo ¿Pero qué te pasa a vos? ¿Te volviste loca? ¿Vos te volviste loco? ¿Qué querías? ¿Que sea un imbécil yo? ¿Que está acá en la casa Esperándote como una idiota Mientras vos tenés una doble vida? Te confundiste de persona, querido ¿Qué otra vida? ¿Qué decís? Anoche me dijiste que te ibas a jugar ¿Vas a sacar un preso? A la una de la mañana ¿Dónde mierda estuviste, Pedro? Tengo una factura en mi mano, Pedro De una cena de ayer a la noche Dos platos, dos copas de vino ¿Con quién mierda te... Tomaste una botella de 500 pesos de champagne, Pedro? Pase por acá, señor Alto Laguirre Por favor, me saco ¿Un cafecito? No, no va a tomar café ¿Ah, no? No, no va a tomar café No, Al Bueno, le agradezco mucho Me sentí culpable por la situación No, por favor Quería agradecerle y además ¿Usted tiene un minuto? ¿Para que vamos a conversar? Sí, hombre, por supuesto Pase, claro que tengo Le agradezco mucho, ¿eh? No, siéntese A ver Bueno, en realidad Me quedé toda la tarde Pensando en usted Y en su trabajo, ¿no? Y creo que me puede ayudar en algo Porque tengo un problema Que necesito solucionar Con los empleados de mi fábrica Ah Están amotinados Hace más de dos meses En el fondo del frigorífico Y yo estoy a un paso De ser el presidente De la Cámara Industrial Ah ¿Y este amotinamiento Tiene que ver con un convenio Que usted no está cumpliendo O con algo que ellos quieren Que usted firme O que usted acepte? No, no tengo idea Quizás usted tenga más datos que yo Por la charla esa que tuvo hoy Con el chico este ¿Qué chico? ¿Qué chico? En el restaurante ¿Recuerda que... Sí, 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 sí Claro Sí Digo, quizás te haga algún dato más Ajá ¿Y entonces? De cualquier manera Necesito ponerle un punto final A la situación Porque no me dejan salir Los camiones Del frigorífico Y no quieren arreglar para irse Tampoco quieren arreglar para... Me disculpa Es un segundo Mi socio está con un problema Sí, sí, sí Quiero ver si le puedo ayudar Permiso, ¿eh? Sí, sí Si querés cancelar el casamiento Cancelalo No estoy mintiendo Estaba con Guillermo Es mi socio, mi amor Te dije Estábamos celebrando Un caso Es normal No, no No había minas No había fiesta No había nada Por favor Tenés la factura Puedes comprobar Hay dos de dos De dos ¿Qué? Mi amor Escúchame No te puedes ponérselos a Guillermo No, no, no Es normal que pasemos mucho tiempo juntos Porque es mi socio, ¿sí? No Camila, basta Basta Es solo trabajo Nada más Perfecto Entonces usted me envía esos datos Sí, ¿cómo no? Y yo me pongo en contacto ¿Sí? Muchísimas gracias No, por favor Es un gusto No, un gusto es mío Por favor Por favor Bueno Perdón Ese no es el muchacho que vio Eh, pobrecito Usted lo echó Yo lo tomé Una changuita Un tiempito nada más Bueno Encima un buen tipo Intento Le agradezco mucho No, yo a usted Estamos en contacto Lo llamo Sí, por favor Adiós ¿Qué pasó? Parece que no me caso ¿Eh? Camila encontró la factura de la cena de ayer Y se puso mal Porque no le dije que... ¿Qué? ¿Qué no le dijiste? Nada ¿Qué comía con vos? ¿Qué? No sé La verdad es que no No entiendo nada Guillermo No entiendo ¿Qué le pasó? No me caso Lo sorprendió Pero no No, sí, sí, sí ¿Cómo va a ser? Está enojada No, la conozco La conozco La conozco La conozco Créeme que la conozco bien Empezó a llamar gente Se pudrió todo Se pudrió todo No Vas a ver que no Guillermo Yo... ¿Qué? Sin ella yo... Yo me muero Me muero Igual que en un escenario Finges tu dolor barato ¿Qué pasa? No sé, Ana ¿Qué pasa? No sé ¿Alguien va a atender? Ay, hijo Anda a dormir, por favor Está bien Andate Andá al cuarto Andá al cuarto Subí, Ana Subí ¿Qué pasa, Miguel? ¿Dónde está? ¿Qué? No entiendo de qué hablas Si lo tenés Vas a quedar pegado A vos también, Guillermo Pero estás loco ¿De qué hablas? Mirá, Ana La hora que es Me venís a molestar A mi casa ¿De qué hablas? Mondragón ¿Quién va a ser? No, estás muy mal De la cabeza Estás muy mal De la cabeza Mirá, la hora que es Asustás a mi familia ¿Qué Mondragón? ¿Por qué suponés Que yo voy a tener a Mondragón? Abrí la puerta No voy a abrir la puerta Estás loco, vos Tenés una orden No tengo la orden No voy a abrir la puerta Abra Si es necesario, la fuerza Bien, escúchame Yo me tengo que ir Tengo que ir a trabajar ¿Vos de acá no salís? Pero no aparezca este tipo Mirá, está mi familia Está mi mujer Está Fabián Asustado ¿Por qué haces una cosa así? Simplemente porque me lo marcan ¿Me lo marcan quién? Pero acá lo tenés Es una locura Con esto no te quedás Vos no estás bien Yo no estoy bien Vos no estás bien Me dijeron que hoy Empezás a trabajar Sí, gracias Mirá que no le dije nada, ¿eh? Por si las cosas salen mal Ni se lo digas Lucite Te felicito por la garra Me lamento decirte Que acá no hay nadie Estábamos durmiendo Gabriela, yo quiero saber Qué pasa con Alberto Que no me puedo comunicar Estaba peleado con Pau Tal vez anda en eso No, no, no Porque no, él se arregló Ah ¿Él te dijo? ¿Te importa? ¿A mí? No No, bueno Sí, me importa Sí, me importa que haga las cosas bien Que no hable como un dragón Eso me importa Él llega a hacer una cosa así Y a mí no me ve nunca más Y él lo sabe ¿Querés que vaya al juzgado Y trate de sacarte la orden? No, lo que quiero Es que vayas a lo de Alberto Y te ocupes de que no salga de su casa Dale, me cambio y voy para eso Sí Que Mondragón se escapa de la cárcel Y el enfermo mental de Miguel Cree que yo tengo algo que ver Entonces me puso un custodio Yo no puedo ir al estudio Necesito que vayas vos Y que le digas a Marcos Pará, pará, no puedo ¿No podés qué? No, no puedo nada Justo te voy a llamar Necesito pasarte un cliente Que iba a ver hoy, sí o sí Pero es que te digo Que yo no puedo salir Que yo no puedo ir al estudio Es que no puedo, no puedo Tengo un quilombo con Camila ¿No te acordás? No puedo decir que vaya a tu casa ¿A mi casa? Te estoy diciendo que en mi casa No se puede Bueno, es que no, no puedo Ocupate vos, ¿bien? Te tengo que dejar Chao Buen día ¿No vamos a hablar? No, no vamos a hablar Y no nos vamos a casar Hasta que no me digas Con qué hija de puta Cenaste la otra noche Estábamos festejando un negocio Mi amor, por favor Mil veces lo hice Decime el nombre de la hija de puta Decime el nombre de la hija de puta ¿Qué hija de puta? ¿Qué es? Por favor, mi amor Salí Mi vida Me tenés harta, don Guillermo Me tenés harta ¿Por qué? Ey, ey, ey ¿Qué es lo que te pasa, hijo? ¿Por qué te quedás así? No, papá No puedo entender Cómo el tío te pone un cana En la puerta de casa Para no dejarte salir a vos Pero, pichoncito Es así ahora ¿Qué le vamos a hacer? Pero es familia ¿Por qué no hablas conmigo? Yo ya voy a hablar con él Yo ya voy a hablar con él Y sí, esas cosas Hay que hablar sin familia ¿Cómo puede ser? Tenemos un cana En la puerta de casa Y encima De labor ahora Te mandan gente Para que vos los atiendas Acá en casa Esto no es importante Lo que viene ahora Pedro lo manda Porque si se lleva mal Con la mujer Tiene quilombos ¿Pero en esta situación? No te creas Que las mujeres Siempre traen quilombos Porque no es así No es así Quedate por acá Por si te necesito Después leche chocolatada Pochoclo Pochoclo, que te gustan a vos No seas impertinente No seas impertinente Doctor Graciani ¿Cómo le va? Axel Molina Sí, lo estaba esperando Me habían dicho Que iba a venir Lamentablemente Tengo muy poquito tiempo Para atenderlo Siéntese, por favor ¿Un robo o algo? Por la policía en la puerta, digo Lo escucho Bueno Cuando le cuente los detalles Se va a querer morir No es una buena palabra Detalles hoy No es una buena palabra Un pantallazo general Para calmar la ansiedad ¿Sabe? Después habla usted En mi estudio Más tranquilo Bueno Yo Yo tengo un campo ¿Sí? Entiendo Tienes que llevar esto A la cámara de casación Por favor Llévalo ¿Qué era lo que estaba? Ah, sí Cortito Recuerdo Un resumen cortito ¿Resumen? Sí Bueno Resumen Va a ser Un poquito difícil Hacer un resumen En este contexto Pero bueno Voy a intentarlo Sí Voy a intentarlo Sí Le va a ser muy bien Hace muy bien en este tipo de situaciones Y en general en la vida Hace muy bien No se haga problema Tienes todo solución Salvo la Muerte 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 cerebral Tenés vos Qué boludo que es este hombre Papá Qué hijo ¿De dónde queda la cámara de casación? ¿Qué cámara de casación? ¿Qué cámara de casación? Mirá Papá se tiene que ir Yo no me puedo quedar aquí ¿Sabés? Pero tenés el cano en la puerta Justamente ¿Justamente qué? Justamente Te tengo que pedir un favor ¿Qué? Delí para acá Vos vas a salir Con el celular Vas a decir que no tenés señal Le vas a preguntar a él si tiene Pero lo vas a correr así Lo vas a dar vuelta ¿Eh? Y lo vas a poner así Y yo me voy a escapar Bueno ¿Te da miedo? No Cero ¿Avisame cuándo? Vos sabés que lo que hace papá No está bien, ¿no? Es contra la ley No se hace ¿Eh? Sí Bueno, también era ilegal Que me dejara manejar Ante los 18 años Y de vez en cuando El auto me lo daba Te voy a cortar la lengua Prontamente Muy bien Mi amor Yo jamás te sería infiel Jamás Escuchame Nunca haría nada Para dañarte Ni para joderte Créeme, por favor ¿Eh? Te amo Sí Antes Teníamos esa piel Todo el tiempo Y ahora yo siento que Que no sé Que no pasa ¿Vos? No sé ¿No te pasa eso? No No, no No me pasa ¿No? No O sea Sí Me pasa Me siguen pasando cosas Como Te amo Yo quiero a mi novio de nuevo No quiero que el abogado Y que el casamiento lo mate Devolveme a mi novio Aquí está Sí Me puse celosa ¿Me perdona? No seas tonta Te amo Yo te amo que No seas tonta Perdón Perdón Ay, mi pelo Mi pelo Perdón Mi amor, los zapatos Sácate Sácate los zapatos No me da coquilla No me da coquilla Ah, perdón 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 No voy a contestar No No voy a contestar A ver No, no Hola, Guillermo Te habla Camila ¿Cómo te va? Sí, hola Camila ¿Cómo te va? Ahora te lo paso a Pedro Muchas gracias Pero antes te quiero decir Una cosita Y espero que no te lo tomes a mal No, no, decime Mirá, Pedro tiene una casa Y tiene una mujer Y no puede estar online Todo el día, ¿sabes? Camila Nada de eso Te lo paso Hola Mira, Pedro Primero, vos deberías haberme llamado a mí Y no yo a vos ¿Cómo se te ocurre en un día como el que tengo Mandarme un cliente Porque vos tenés problemas con tu novia? Mi mujer Camila no es mi novia Mi mujer Como quieras No me importa Te ocurre mandarme un cliente Que además ni es un cliente Te avisé que hoy me he tomado el día ¿Para qué? ¿Para mandarme un boludo? ¿En una situación como la que estoy Me mandás un boludo? ¿Ni sabe explicar lo que le pasa? Ese no es un caso, Pedro Bueno, es un cliente Lamento mucho que mi cliente te aburra ¿Bien? Lo siento, te tengo que dejar Bueno, está bien Y te quiero decir Después hablamos Dale, cuando quieras Te puedo pedir algo Nunca más ventile cosas de nosotros De nuestra casa Ni a Guillermo Ni a nadie Puede ser ¿Cree que tenemos algo rico esta noche? Sí ¿Y? ¿Cómo van a un bar de mierda como ese Con un tipo de esa naturaleza? ¿Cómo lo hacen? Vos me dijiste que vaya a buscar a un... Yo, no, yo te dije Que lo llames a Alberto Que vayas a la casa de él Para cuidar que él no salga Sí ¿Por qué? Porque yo soy un boludo No es así que creía que me iba a hacer caso Esa es la situación No, bueno, pero yo lo escuché hoy a la mañana Mirá, si vos... Mirá, lo único que sé Él me hubiese tenido que llamar Y pedirme ayuda Y yo lo hubiese hecho Bueno, bueno, y si no pudo... Bueno... Mirá, escúchame una cosa Yo lo conozco a Alberto mucho mejor que vos No me des lecciones Te lo pido, por favor Y vos, Gaby, realmente esta... Bueno, no sé por qué Pero vos... Vos estudiaste Vos tenés cabeza ¿Cómo se hace una cosa así? Bueno, igual no fui sola Fui con ella Y justamente Mirá lo que es esto Chica, déjenme de joder Piensen un poquito ¿Qué va a hacer ella? No, sí, es verdad Tenés razón, pero está armada Vos sos estúpida Eh, momentita ¿Qué dijiste? Que está armada Me podía defender Tiene un arma ¿Vos estás armada? Criatura, ¿vos estás armada? ¿Vos tenés un arma acá? Mostrale ¿Vos estás loca? Sacá eso de ahí Levantá eso de ahí Por favor, guardá eso Andá a la cocina Llévalo a la cocina Por favor, chiquitita Anda, anda a la cocina Anda O al patio llévalo ¿Qué te pasa, Gabriela? Contéstame, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa a todo el mundo hoy acá? Desaparecí Haceme el favor Desaparecí Andate Ay, mierda ¿Qué te mudaste, ah? ¿De acá? ¿Te vas? No, no Si has exagerado Son tres cajitas de mierda ¿Qué tenés? Un licuador, una buclera Una plancha ¿Qué es todo esto? Esta es una buclera Pero también es rizador y secador Esto vale seis gambas Y es chino, bueno No es chino berreta ¿Vos estás vendiendo esto? ¿Estás vendiendo esto en el estudio? Si puedo colocarlo, sí No, no No, no Vos, la planchita La buclera La licuadora Todo, todo esto Lo juntás Te haces un kiosquito Te vas al supermercado A la Panamericana Donde quieras Pero lo sacás del escritorio, Marcos Yo... Yo estoy tratando de recuperar plata O sea, estoy tratando Esto es el 30% Es tuyo ¿Te das cuenta que a nosotros Nos tirás para abajo? Vos no podés cobrar con esto Esto no Pueden ser honorarios nuestros No somos el médico del pueblo Está bien, pero yo estoy Lo que peor es no cobrar Tan necesitado está el estudio Tan mal nos va Entonces, bueno, no sé Pecheto Cobrá con, no sé Con calzoncillos Si están sucios No importa Pero nosotros cobramos Con máquina Guillermo también Máquina Pero máquina Son 200 mil pesos 300 mil pesos Que después se remata Está bien, pero yo no No discrimino entre un negocio Grande y uno chico Yo tengo que salir a buscar plata Y lo que tengo que hacer Es cobrar Y cobro con esto Porque el tipo no tiene plata No es tanto el quilombo Dejame la posibilidad De ver cómo puedo hacer Para colocar esto Es reducir Una cierta cantidad De mercadería y nada más Es un par de días Si no funciona Yo lo saco enseguida Dale No No Límpiame esto No Mira quién llegó He-Man Vos rajaste a mi cliente De tu casa Ese no es un cliente Ese es un tarado Mira Yo no te dije algo por teléfono Que te voy a decir ahora ¿Por qué? Porque soy un caballero Te pedí Un favor Mientras arreglaba las cosas Con mi mujer Yo te necesitaba acá En el estudio La próxima vez Que tu mujer Me hable como me habló La mando literalmente A la Remir Puta madre Que la Remir parió Porque yo no soy Tacho de basura Yo no soy Tacho de basura ¿Te das cuenta Que mi mujer Quiere cancelar el casamiento? ¿Y vos te das cuenta Que Alberto tiene problemas? ¿Y qué me importa Alberto? ¿Qué mierda? ¿Qué me importa tu mujer? ¿Qué me importa? Sos un egoísta Guillermo No toda la vida es trabajo No, por supuesto que no Hay que cuidar a la novia Sacar al perro Limpiar la mierda Una vida genial Una lápida viviente Alberto Lo terminaste ayudando No, cortala baby No, ¿qué cortala? ¿Por qué no llamás por teléfono? Te haces el Batman Te van a matar ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? No, vine a trabajar No, no, no No te quiero acá Andate Agarrá todas tus cosas Y andate No te quiero acá Después Marcos Te va a dar La liquidación Aguinalo Y toda esa porquería ¿Y qué va? ¿Me van a raptar ahora? ¿Le van a pegar un balazo? ¿O a todos? ¿Me van a cortar un huevo? ¿Cómo sigue la película? Contame No sigue Mondragón ya se fue del país Ah, bueno Bueno Además sos abogado Que lleva a la frontera un prófugo Te felicito No, no lo ayudé Paola te vio Hablando con él Y llevándotelo Fue eso y nada más Es mi amigo Muy querido Sabes cómo me tenés Con el tema de mi amigo Bueno A ver ¿Por qué no nos dejó de joder? Digo Me salvó la vida En la cárcel Y vos lo sabés Lo sabés bien Lo acabas de decir Te felicito Una buena frase Me salvó la vida En la cárcel Y afuera te la estás cagando No tenés cabeza Vos lamentablemente No tenés cabeza A ver ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Se metió en mi casa El tipo no sabe Dónde está parado Le sacaron absolutamente todo Lo hicieron mierda Le sacaron todo Y el tipo no se entera No sabe nada No es nada Lo cagaron No es nada Está muerto Lo ayudé Es mi amigo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Medicarte Ante todo Medicarte No gritar acá Él lo puede elegir Yo sí puedo elegir Elijo echarte Y bajá un cambio Pará ¿Por qué ¿Por qué no nos tranquilizamos Un poquito todos? Ah Tranquilizamos Bueno vos tenés razón Vos ni hablemos tenés razón Y vos toda la razón del mundo Me voy yo muchachos Me voy yo Tenés que ser tan infantil Tan infantil Escuchame una cosa Yo hace 30 años Que me ocupo de esto Conozco el paño de la gente Y ese hijo de puta De Mondragón No es así Le está cagando la vida Hay límites No es así Y hay reglas Y yo le dije a él Mondragón Es uno de los límites Se terminó Quiero que te vayas No hay nada más Que hablar entonces No hay nada más Para decir tampoco Te fuiste a la mierda Anda 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 detrás de tu perrito ¿Qué me querés decir con eso? Te estoy diciendo Anda detrás de tu perrito Una persona jode 1500 veces En algún momento Hay que ponerle un freno Este es el momento ¿Vos entendés? ¿Vos entendés? Sí, entiendo Perfecto Hasta mañana Hasta mañana Pedro Vení, por favor Vení Vení Vamos a brillarnos No tiene sentido esto Dale Va a estar todo bien mañana Gracias Así espero Chau Chau, chau Hola, mi amor Mirá justo lo que estaba mirando Acá en internet Mirá, mirando El mueblecito ese del baño Viste Para poner las toallas Los perfumes Mi amor ¿Te das cuenta En el problema que me metiste hoy? ¿Te das cuenta? No ¿Qué? Retaste a mi jefe Te fuiste al carajo No fue tan grave Vos no escucharon Lo que te estoy diciendo Sí, te escucho Pero alguien le tenía que poner Los límites a Guillermo, ¿no? No, la que se tiene que poner Los límites son vos ¿Yo? Sí Escuchame, mi amor Mi trabajo Mi teléfono Y mi socio Son el límite Y no estoy negociando Te estoy avisando Bueno Avisale entonces también a Guillermo Que no puede llamar a casa A cualquier hora No, no, no Es que yo voy a contestar Un llamado a cualquier hora O sea, a las cinco de la mañana Si tengo que salir corriendo A buscar un expediente Lo voy a hacer Porque este es mi trabajo Lo que amo ¿Bien? Y vos te estás casando con esto ¿Qué? ¿Es una amenaza o algo así? No, no, no es una amenaza Te estoy poniendo condiciones ¿Vos pusiste las tuyas? Bueno, estas son las mías ¿Bien? Mi amor Ey Ey Te amo Vale, pero Este es mi trabajo Es lo que amo con toda el alma No te pelees con eso Porque si no Te peleas conmigo Está bien Tenés razón ¿Querés que le pida disculpas o algo? No No es necesario A ver, mostrame esos muebles ¿Qué haces acá? Eh, así recibís a tus amigos ¿Vos querés que te mande al penal De una patada en el orto? ¿Qué haces acá? No te invité a sentarte Para, para, para que nos conocimos ¿Me necesitas un café o un matejo? No tengo matejo ¿Me buscas a Beto? A Beto lo eché Por culpa tuya Me importa tres carajos, Alberto Vengo por la plata que me debés vos La Cianni ¿Qué plata? ¿Qué plata te debo? Estás, eh Estás en problemas Más que yo Estate tranquilo, por favor Me defendiste mal Estuve en cana Y perdí todo mi negocio ¿Y alguien la tiene que poner, papá? ¿Pero querés que te muestre En tu expediente La cantidad de audiencias A las que no viniste? ¿Querés que te muestre? ¿Querés que lo busque? Me dejaste de lado Lo defendiste al guacho A mí me dejaste tirado Pero no pusiste un mango No pagaste nada No, no tiro la guita ¿De qué guita querés? ¿De qué guita querés? ¿De qué guita hablás? ¿No te voy a dar plata? ¿No te corresponde plata? Me vas a obligar A que te pegue un tiro Acá en el estudio, boludo Bueno, hacerlo rápido Dale, no te tengo miedo No te tengo miedo No te tengo miedo